Fue una gran final entre rivales que se conocen y mucho, Leonel Sánchez y el Deportivo Naval, ambos de la agrupación de fútbol Eutero Ramírez. Los primeros ganaron por dos goles a uno en una largue en el estadio Alberto Alegre de Raguay con presencia de hinchas de ambos equipos. Fue un encuentro muy disputado y ambos cuadros se generaron ocasiones de gol. Triunfo que el Deportivo Leonel Sánchez solo pudo aclarar al final del partido, en la largue. Los jugadores de los barrios de la Eutero Ramírez, junto con valorar este campeonato, pidieron más atención de las autoridades a sus torneos, especialmente de infraestructura y falta de camarines en sus canchas, por ejemplo. En la Ramírez se ve, el tema de los camarines, la organización, coordinación, igual de herramientas hay un poquito de problema, pero yo creo que es normal, es normal porque en los barrios pasa esto, si no vamos tiempo atrás, siempre ha sido lo mismo, no hemos jugado mucho. Ahora se juega buen fútbol, hay buenos... Sí, es que ahora llegan más jugadores de la materia de todos lados, entonces antes no pasaba eso, que muchos futbolistas de la materia venían a jugar a los barrios. ¿Y la familia, el entorno, se divide con mucha pasión? Sí, es que una familia de la familia, siempre hemos, por lo menos yo de que llegué a este, siempre lo he visto como una familia y ellos apoyan en todo momento a toda la serie. Cada jugada se disputa con mucha pasión y energía, pero siempre con el compañerismo de deportistas que se conocen desde las series menores del fútbol de la materia, incluso es profesionales como Marco Bamondes y Pablo Baez. Contento, llegamos dos equipos, gracias a Dios, de la Ramírez, podemos demostrar que estábamos a nivel, a una final, gracias a la gente igual que nos vino a apoyar, y bueno, nosotros fue un largo camino, jugamos... ¿Cómo estás jugando acá en este equipo? En este equipo estoy jugando hace 18 años. ¿Siempre en los barrios, porque aquí se jugó la final? Sí, siempre en los barrios, amateur igual, todo, pero los barrios, siempre en mi equipo, siempre en mi equipo acá, León, apoyando a mi equipo. Es una pasión diferente, no es lo mismo jugar en amateur que en los barrios, los barrios es otra pasión, la gente es más alegre, es más sacrificada, no tenemos camarines, balones feos, todo, y aquí está, y así tenemos el apoyo de toda la gente que nos viene a acompañar. ¿Pero le pediría que sea la autoridad del apoyo, que se preocupe entre los barrios? Sí, un poquito más, que nos apoyen, con camarines, algunos no tenemos camarines, y todo, siempre, y hay buenos jugadores, que jugamos en altos lados. Leopoldo Maldonado fue elegido como el mejor jugador del partido y del Campeonato de los Barrios, recibiendo el reconocimiento dirigente de la Asociación Central de los Barrios Osorno, que preside Adolfo Arriagada. Nos conocemos, bueno, de la Ramírez, somos de equipos que venimos de abajo, nos conocemos años jugando en contra, cada uno conoce su fortaleza y debilidades, y muchas veces hay que aprovechar individualidades, como se vio hoy día en la cancha, que con este inmenso sol que tenemos y una calor insoportable adentro, tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder sacar este partido adelante, y gracias a Dios se dio las cosas y pudimos lograr el triunfo en el lado que esperábamos, conseguir ya, si no me equivoco, hace tres años que los muchachos venían tratando de lograr este triunfo, y por fin se logró. Luego del triunfo de Leonel Sánchez por dos goles a uno en el tiempo al área sobre Naval, vinieron los abrazos emocionados de los jugadores, incluso de los rivales, porque al final dicen Primer Fair Play y todos se conocen. Se entregó el premio al jugador del torneo Leopoldo Maldonado de Leonel Sánchez. Luego vino la premiación a los equipos, vicecampeón, el Deportivo Naval de la Lutero Ramírez, que recibió a su capitán, quien además reconoció que fue un gran encuentro, un gran rival. Y finalmente al Deportivo Leonel Sánchez, que recibió la Copa de Campeón de los Seniors de la Asociación Central del Fútbol de los Barrios de Osorno.